Continuamos el movimiento de huelga indefinida. Usted sabe, y yo también, que la familia costarricense está pasando muchísima necesidad. El 20.580 nos va a empobrecer. El 20.580 es un proyecto que los ricos de este país quieren defender. Ni un paso atrás, Magisterio Nacional está con ustedes. Venimos un grupo de acá caminando sobre este lado del parqueo, pero de los mangos, como le dicen, hacia el parque central y nos cierran en las esquinas y no nos dejan pasar. Luego intentan agredirnos cuando la gente quiere pasar, quiere entrar ahí y ellos intentan a la fuerza provocarnos. Esto es simple, sencillamente, porque los diputados de este país le tienen miedo de escuchar al pueblo que está en la calle desde hace cuatro semanas. De hecho, varios miembros de sindicatos han permanecido por días en las afueras del Congreso costarricense, pero desde este viernes la policía redobló la seguridad en las afueras de la Asamblea Legislativa. A pesar de la lluvia, los manifestantes se mantienen en la sede del Primer Poder de la República esperando a ser escuchados por los diputados y protestando contra esta reforma fiscal que han considerado como un combo fiscal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!